Si estás felices, cada quien pide una canción. Esta canción se la vamos a dedicar a Carla. Es la canción de Carla. ¡Vuelva! ¡La gloria es el fuerte! ¡Vuelva! 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 ¡Vamos, cosas! ¡Cuidame, inocente! ¡Vuelva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yes! ¡ESTRA crimen! Arriba tu cannoti, arriba tu Voce, Ba Arriba tu poti, arriba tu poti, va Arriba tu poti, arriba tu poti, ba Arriba tu poti y ¡Suscríbete al canal!